Bueno, en el Real Madrid es casi un hecho la salida, dicen los medios españoles de Julen Lopetey, y hablan de Solari, de Santiago Solari, de Loren Blanc, de Conte, del propio Guti, pero bueno, los temas que nos implican a nosotros con la dirección técnica. ¿Quién es el Tata Martino? ¿Te gusta? ¿Tú crees un especialista en fútbol internacional? Desde mi punto de vista sería bueno por el proyecto continuista que tenía Juan Carlos Osorio, es un técnico pragmático que creo le podría dar cierta continuidad, algunas cosas que ya dejó sembradas Juan Carlos Osorio. Esta es la trayectoria, pasó por Libertad y Cerro Porteño, le fue muy bien en el campeonato paraguayo, ganó varios torneos, clausura, apertura, en dos etapas con Libertad y también con Cerro Porteño. Esto lo llevó a la selección paraguaya, ojo porque por ejemplo en el Mundial de 2010 llegó hasta cuartos de final, que fue eliminada por la campeona del mundo, por España, luego llega a la final de la Copa América al año siguiente, la cual perdería con Uruguay, llega al club de sus amores en Newell's donde jugó y al final termina siendo semifinalista de Copa Libertadores en 2013. Luego en el Barcelona mucha gente piensa que fue un desastre, desde mi punto de vista se quedó corto, pero un desastre como tal no, quedó segundo en Liga, final de Copa del Rey, cuartos de final de Champions que perdió con el Atlético de Madrid, luego reconocimientos también con la selección argentina, las dos finales de Copa América perdidas contra el seleccionado chileno, 2015 y 2016 y actualmente es el líder a nivel global en la MLS. Bueno, es el Tata Martino, me parece que es una persona prudente, aquí el estilo, que además de eso se trata, ¿no? Claro, dominar con balón, la dinámica a partir de la circulación de pelota, el 4-3-3 es su esquema predilecto, flexibilidad táctica, que esto es algo diferente a lo que tenía Juan Carlos Osorio, que se casaba más con una idea, es un técnico un poquito más camaleónico, y por supuesto la adaptación al rival, ¿cómo juego acorde a lo que me presenta el rival? Su equipo de Paraguay, que compitió muy bien en el Mundial, es algo completamente distinto al equipo de Newell. Seguimos creyendo que el tema es el pastor y no las ovejas, ahora platicamos de ello porque a 24 horas de la lesión de Lion Messi, lo que se reporta es que él siente dolores aún, se fracturó el radio del brazo derecho en el partido contra el Sevilla, esto es al menos tres semanas inactivo, por lo pronto el clásico contra el Real Madrid, olvídelo, al menos tres semanas, pero este lunes, ya cuando está amaneciendo en España, será fundamental para determinar en un segundo diagnóstico con mayor profundidad el tiempo de inactividad de Lion Messi, que a todos nos debe doler porque simplemente nos hace recordar que el final se acerca, está cuatro años cuando tenga 35 al final de la carrera de Messi. Regresando al Tata Martino, no es el entrenador, es la materia prima, es el proyecto y es la calma para que pueda desarrollar un estilo y que haya desde luego una muestra suficientemente amplia, que les den oportunidad a los chavos para que él tenga de dónde elegir, no importa, el entrenador puede ser Guardiola, sino el proyecto, porque hoy no tenemos un estilo, más allá de que los jugadores mexicanos tienen buen pie, son dinámicos, son pícaros, son resistentes, son solidarios, en el plano táctico no hay un dibujo claro. Y hacer el recambio generacional ideal, hablamos de Lainez, Roberto Alvarado, Marcel Ruiz, en Santos con Arteaga y Angulo, poco a poco darle oportunidad para que estos vayan llegando y darle salida a elementos que han dado mucho, como por ejemplo Guardado, Vela, Chicharito, los dos santos. Ya, ya van de salida. Layún. Layún. Adrenalina, domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.